La siguiente noticia que dice El futuro de Sánchez pasa por dos enmiendas suicidas a la ley de amnistía Dice Sánchez está en una encrucijada que deberá de resolver antes del martes por la tarde y ninguno de los dos caminos es bueno Si el PSOE vota el texto de la ley de amnistía tal y como salió del pasado martes de la Comisión de Justicia el presidente se arriesga a que el prófugo de Waterloo se quede fuera y ello tendría consecuencias incalculables para la legislatura En ese punto cabe recordar que lo previsible es que el Supremo asuma la causa de Puigdemont puesto que al ser eurodiputado se encuentra forado ante el alto tribunal Pues amigos es que es verdad que metieron los señores Puigdemont y los socialistas aceptaron meter el terrorismo como parte de la amnistía pasaron toda la línea roja cuando decían que no iban a hacerlo pero claro la nueva posición del juez Castellón la nueva posición del juez de Barcelona y lo que dicen las leyes europeas directamente sacan al señor Puigdemont de la amnistía Señor Paz, ¿qué pasaría si la amnistía se aprueba? Mañana me parece que es la votación pero no entrará el señor Puigdemont porque lógicamente los delitos de terrorismo son delitos que afectan a los derechos fundamentales sí o sí y el terrorismo no como el clústerol que hay terrorismo bueno y terrorismo humano como dicen el partido socialista que hay terrorismo bueno el terrorismo afecta a los derechos humanos y más un terrorismo que dio un golpe de estado que asaltó un aeropuerto que murió una persona que apaleó y que si no se preguntan a los policías que pasaron un miedo terrible que estaban acorralados hubo un terrorismo claro y abierto incluso hubo víctimas de ese terrorismo hubo muertos y querían por cierto querían asesinar a su majestad de rey por eso también están investigándolo eso se dijo en esta casa hace poco y lo vi con atención constantemente estaban saliendo se le están poniendo piedras en el camino a hacer posible que esta ley de amnistía salga adelante dentro de este pasteleo que era como se llamaba en el siglo XIX a los conciliábulos que hacen los partidos políticos en este pasteleo entre los independentistas catalanes y el partido socialista incluye impepinablemente de manera insoslayable la inclusión de Puigdemont si se extrajese de esa ley si no le afectase al señor Puigdemont la ley de amnistía yo dudo mucho que los propios independentistas catalanes tuvieran algún interés en que esto saliera adelante antes estábamos hablando de antes de que viniera Ana y Arantxa de las posibles relaciones de esos indicios que hay de la colaboración de los miembros del partido de Puigdemont con Rusia eso también haría posible que Europa entrase a pronunciarse y que se tuviera que salir de la lista de amnistiados Puigdemont y por lo tanto esa ley no saldría adelante de decir que claro ahora están intentando hacernos ver que existe un terrorismo bueno de baja intensidad se decía antes que antes he cargado sobre eso un terrorismo casi bueno, casi simpático, casi amable y educado no, hay un terrorismo o no hay terrorismo no hay medios terrorismo ni hay terrorismo de baja intensidad vuelvo a recordar que en los años en donde el terrorismo de marxista, leninista, de ETA campaba a sus anchas prender fuego a un contenedor era considerado un acto de terrorismo así que no vamos a entrar en esas disquisiciones si lo que ocurrió en Barcelona fue terrorismo porque está claro que fue terrorismo dijo el señor Sánchez, le dijo a los policías cuando fue a verlos al hospital a esos policías que pocas y pierden la vida que los culpables se iban a pagar y ahora lo que hace es directamente a los culpables de intentar asesinar a esos policías de matar a un señor en el aeropuerto de Prat de generar el terror y el odio y de dar un golpe de estado directamente a esos lo sacan a la calle ¿cómo se puede ver esto así? un señor que dice que los culpables lo iban a pagar y ahora dice no que tenemos que sacar a los terroristas los tenemos que sacar a la calle para crear un estado de tranquilidad y de paz ¿cómo no se entiende eso? esto solo es posible si careces del más mínimo atisbo de vergüenza al final de lo que en el Congreso de los Diputados y siendo socios de este gobierno hay gente condenada por terrorismo no es un chascarrillo ni ninguna invención que haga yo al final de seguir este proceso las víctimas del terrorismo van a tener que pedir perdón a los terroristas y si no al tiempo todo lo que estamos viendo la secuencia por la que estamos atravesando de cómo el terrorismo se está tratando en los últimos 10 años va a acabar así teniendo que pedir perdón a las víctimas por haber perdido a tu padre o que te hayan puesto una bomba y hayan volado un cuartel una casa cuartel con niños todo se andará de seguir así llegaremos a ese punto es que lo que está pasando es de una gravedad unos delincuentes que se organizaron para dar un golpe de estado que fueron juzgados en parte otros un prófugo y otros prófugos fugados de la justicia porque no querían ser juzgados resulta que ese partido que tenía que haber sido ilegalizado y que no ha sido ilegalizado como tantas cosas que se han hecho en España y que han concluido pues con lo que estamos viendo por no haber hecho lo que había que hacer pues resulta que son determinantes para conseguir unos votos y que el señor Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y a cambio de que ese partido con sus diputados negocien una amnistía resulta que pues que están haciendo lo que lo imposible para ir dentro de esa ley de amnistía cada uno de los artículos van tachando como si hubiera una lista de donde me pueden atacar los jueces aquí pues le pongo un artículo sino una enmienda que me atacan por el tema del terrorismo pues yo meto que al señor Puigdemont no ponen el nombre yo creo que es mucho más inteligente poner todos los nombres y ya decir mira los vamos a amnistiar con nombres y apellidos y con el DNI el DNI español porque van cada una de las situaciones donde ellos se ven acorralados lo meten como una enmienda entonces están en ese proceso de negociación es obsceno lo que están haciendo o sea es una perversión de la democracia es un acto de corrupción de tal calibre es un torpedo en la línea de flotación de un estado de derecho en este caso de la Unión Europea pero eso es lo que están haciendo ¿qué pueden llegar a hacer en las enmiendas? ¿qué puede pasar mañana? mañana va a salir aprobado por supuesto pero claro si sale aprobado el señor Puigdemont estaría fuera de la amnistía después de las imputaciones que hemos si sale aprobado Junts lo que va a hacer es modificar los artículos tendrán a gente trabajando para que encaje perfectamente la situación de Puigdemont y que quede amnistiado con ese texto y así va a ser y luego pasará al Senado el Senado el PP no hará lo que tiene que hacer bueno la segunda parte ¿usted cree que el Senado tendría que parar la amnistía? por supuesto claro que sí y con todas las formas que se les puede ocurrir si pasa una mesa en la mesa hay que calificarlo ¿yo qué haría como funcionaria? le voy a ayudar a usted un poco a ver yo qué haría escuche lo siguiente aquí lo hemos hablado antes si en la mesa del Congreso los de miembros del Partido Popular han votado en contra de la tramitación de la ley de amnistía cuando era mucho más light que lo que tenemos ahora porque ahora en la mesa del Congreso van a votar a favor de tramitar la ley de amnistía lo pongo fácil eso yo lo he pensado lo he pensado y a mí es que se van abriendo diferentes vías para poder parar la tramitación en el Senado lo primero se está tramitando como una proposición de ley cuando tenía que haber sido un proyecto de ley y tenía que llevar un montón de informes y se ha tramitado por ese procedimiento para no pedir los informes yo qué haría yo qué haría si fuera el PP y tampoco me quisiera meter en mucho follo yo lo que haría es preguntar en la mesa al letrado yo tengo muchas dudas de si esto puede tramitarse así y yo le preguntaría al letrado ¿usted considera que esto es constitucional? y el letrado que diría yo no soy quien para saber si esto es constitucional o no voy a pedir informes y yo pediría informes y eso un retraso y otro retraso hasta que lo primero tramitarla como se debe con todos los informes que se están cortando porque es que hay dudas de la constitucionalidad y eso yo creo que un letrado lo tiene que asumir entonces entendiendo que eso sí lo puede hacer el PP y el PP puede preguntarle al letrado esto yo lo puedo tramitar pero volviendo a lo mismo lo que me decía don Jesús efectivamente que incongruencia tú votas en contra en la mesa del congreso y luego vas a votar a favor en el senado es que yo lo que me temo es que el PP lo que quiere es que pase esto cuanto antes y bueno empezar otra etapa porque es que a las pruebas me remito y yo tanta inconsistencia en los planteamientos como está haciendo el PP pues me preocupa muchísimo pero claro que hay herramientas para parar esto desde un punto de vista jurídico y dentro del marco normativo pues que rige el funcionamiento de las cámaras de las cámaras y dentro